Y otra vez llega con sentimiento, Slater y su rico chicharrón, tócalo grabé Y para el Perú y América, Nilo Segura, Tito Mami y Javiercito Valenzuela Así, con los chicharrón Oye, me Gaby Y tu demonio Y todo En el corazón de San Luis Las Quintanas Dios mío, tú que miras desde el cielo, por favor, ayúdame y guíame O Dios mío, tú que miras desde el cielo, por favor, ayúdame y guíame Sabes muy bien, que por ella sufro, por ella lloro, que por ella tomo Ayúdame, ayúdame, para olvidar a esta mujer Ayúdame, ayúdame, para dejar este licor Ayúdame, ayúdame, que yo la quiero olvidar Ayúdame, ayúdame, este licor me va a matar Ayúdame, Dios mío, para olvidar a esa mujer que está acabando conmigo Y un saludo para mi causa Chinle Guevara Tu saludo, tu saludo Así, así, así A gozar El chicharrón Dios mío, tú que miras desde el cielo, por favor, ayúdame y guíame Oh Dios mío, tú que miras desde el cielo, por favor, ayúdame y guíame Sabes muy bien, que por ella sufro, por ella lloro, que por ella tomo Ayúdame, ayúdame, para olvidar a esta mujer Ayúdame, ayúdame, para dejar este licor Ayúdame, ayúdame, que yo la quiero olvidar Ayúdame, ayúdame, este licor me va a matar Y así se baila en el Perú, la rica chicha Vamos ahí a ver arroyo y una rica chicha Y somos Slater La marca del ritmo Gracias Javier, gracias Con sentimiento Oye Mecora Saludos de tu amor El Magua Cielo